Encuentre los máximos y mínimos locales de f de x igual a menos un tercio por uno menos x al cuadrado. Los máximos y mínimos locales son los máximos y mínimos relativos, es lo mismo. Esta función f de x es continua. Esto si se desarrolla, nos da una función polinomial de grado 2, la cual es continua en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Este 2 lo bajamos a multiplicar al menos un tercio, nos queda menos dos tercios por uno menos x a la uno por la derivada de uno menos x que es menos uno. Aquí menos uno por menos dos tercios es dos tercios, positivo. Esto es la derivada. Vamos a encontrar los números críticos. Igualamos con cero la derivada. O sea, obtenemos esto. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Es obvio que la ecuación se cumple cuando x es igual a uno. Así tenemos uno menos uno es cero. Cero por dos tercios, cero. Obtenemos cero igual a cero. Entonces la solución es x igual a uno. ¿Cuáles son los valores de x para los que la derivada no existe? La derivada es esta función lineal que existe para cualquier valor de x. Entonces no hay valores de x para los que la derivada no existe. Entonces este es el único número crítico. Colocamos ese uno en una recta numérica. Entonces la recta numérica queda dividida en dos partes. Los valores de x menores que uno y los valores de x mayores que uno. Vamos a tomar un valor de x en cada una de esas regiones. Primero, tomamos un valor menor que uno. El cero. Este valor lo ponemos en la derivada para observar el signo. f' de cero. ¿Cuánto es? ¿O qué signo tiene? Aquí sería uno menos cero, que es uno. Uno por dos tercios es dos tercios. Dos tercios es un número positivo. Entonces la función es creciente para valores de x menores que uno. O sea, desde menos infinito hasta uno. Vamos a incluir el uno en el intervalo de crecimiento. Ya que nuestra función es continua en x igual a uno. Porque es continua en todos los números reales. Ahora un valor de x mayor que uno. Por ejemplo, el dos. Lo ponemos en la derivada. Aquí. Sería uno menos dos menos uno. Menos uno por dos tercios es menos dos tercios. Que es un número negativo. Entonces, la derivada es negativa para x mayor que uno. Entonces la función es decreciente en ese intervalo. Sería de uno hasta infinito. Vamos a incluir el uno en el intervalo de crecimiento. Ya que nuestra función es continua en uno. Como la función pasa decreciente a decreciente. Entonces hay un máximo local en x igual a uno. ¿De cuánto es el valor de ese máximo local? Se puede obtener poniendo el uno en la función. Obteniendo f de uno. Aquí sería uno menos uno es cero. Al cuadrado es cero. Cero por menos un tercio es cero. Obtenemos cero. Entonces el máximo local es cero. La función tiene un máximo local o relativo de cero. En x igual a uno. Esta es la respuesta del problema. Ahora la gráfica. Para graficar vamos a hacer una tabla. En esta tabla debemos incluir el uno. Vamos a empezar del cero. Luego ponemos el uno. Luego el dos. Con esos tres valores de x. Es suficiente puesto que ya sabemos que esto nos da una parábola. La función al graficarse nos da una parábola. Con tres puntos basta. Ponemos el cero aquí. Obtenemos uno menos cero, uno. Uno al cuadrado, uno. Por menos un tercio. Por menos un tercio, menos un tercio. Ahora el uno. Aquí. Eso ya lo hicimos. Nos da cero. Ahora el dos. Aquí sería uno menos dos, menos uno. Al cuadrado, uno. Uno por menos un tercio, menos un tercio. Vamos a graficar con esos datos. Vamos a graficar con esos datos. Tenemos el punto cero menos un tercio, que está más o menos aquí. Uno cero. Dos menos un tercio. Como en x igual a uno. La derivada es cero. Entonces. En el punto correspondiente. A x igual a uno. ¿Qué es este? Hay una recta tangente horizontal a la gráfica de la función. Trazamos la gráfica. La gráfica iría. Más o menos así. Es una parábola que se abre hacia abajo. Aquí se puede ver que la función es creciente hasta uno y decreciente de uno en adelante. Este punto es un punto máximo local. Es el punto 1,0.